un buen día ahora vamos a ver cómo programar sin saber programar usando chat GPT que es una potente herramienta por ejemplo acá voy a crear un nuevo chat previamente cabe mencionar que aquí en la carpeta de zig chat GPT la voy a copiar control c tengo una capa de puntos shp entonces le voy a decir lo siguiente que en la carpeta tengo una capa de puntos llamada puntos punto shp como la importo en argis pro usando phyton y le hago la pregunta y vemos que me empieza a dar las instrucciones de cómo puedo hacer este proceso mientras tanto voy a abrir argis pro y vemos el código que me va a generar voy a crear un nuevo archivo un nuevo mapa nos vamos al menú view y abro la consola de fight y regreso a chat GPT y vemos que me está generando el código para usar directamente por ejemplo ya me posiciona la carpeta y también la capa de puntos shp y me da todas las instrucciones simplemente voy a copiar el código copy code password pro en la consola de phyton voy a pegar este código y le doy enter y tengo acá la capa de puntos ahora por ejemplo si deseo hacer algún geoproceso puede ser un buffer a diferentes distancias regreso a chat GPT y le digo que me cree me crea un buffer de múltiples anillos de pongámosle 3 5 en 25 y 40 metros ahora vemos que me va a dar las indicaciones para crear el buffer de múltiples anillos por ejemplo acá me da un código que puedo usar y vemos que me crea para 3 5 25 y 40 metros copia el código control v y me ha generado por ejemplo un buffer para 40 metros para 25 para 5 para 3 pero esto no es lo que quería porque me ha creado en diferentes capas yo creía que use la herramienta de múltiples anillos entonces le voy a decir aquello escribo pero usa la esa mienta un tic light wind va a ser entonces me va a generar los múltiples anillos en una sola capa está trabajando para generar el código entonces aquí ya me genera el código tenemos simplemente lo voy a copiar o picos a regreso artis pro lo pego en la consola de phyton control v enter y vemos que ya me ha generado un buffer de múltiples anillos si abro su tabla de atributos podemos ver las distancias de cada uno y así podría generar múltiples geoprocesos todo con chat gpt ahora si regreso a chat gpt y le digo que todo este código quiero que me lo haga en cuchis ahora quiero hacer todo este proceso en cuchis 3.28 enter y vemos como me va generando el código para usarlo en cuchis y ya tenemos listo aquí el código solo estaría probado en cuchis muy bien esto es todo lo que les quería indicar espero que sea de su agrado de su utilidad si les gustó no olviden darle una manito arriba a este vídeo y compartirlo por todos los medios sociales y suscribirse al canal muchísimas gracias 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 gracias